muy buenas a todos aquí está comentando y bienvenidos al canal otra vez en esta ocasión traigo es dul de fifa 15 para la versión 1.05 que sirve tanto para sex y dex la verdad que la dul va excelente sirve genial y lo mejor de todo es que no se pilla ya yo en otra ocasión os traje una tool de fifa 15 que la tendréis por allí en el canal el vídeo donde se las traje y es muy parecida a esta lo único que cambia de estas son los colores las letras y demás pero bueno hay que tener variedad y por ello se las traigo y como siempre la escala tendréis en la descripción del vídeo que os llegará un raro que lo vais a descomprimir la extra de aquí y os dará una carpeta con la tool adentro como siempre abrí la carpeta y luego ejecutáis la tool y esperemos a que ahora y aquí está como veis la tool es tiene como un rojo metálico y las letras blancas grandes se ven muy bien muy visibles y bueno yo me va a pasar a la ps3 al fifa 15 al ultimate team para mostrarles que todo lo que trae la tool le sirve y todos se pone automáticamente antes que nada de pasarme allá a la ps3 al ultimate team quiero mostrarles y explicarles el proceso para conectar a él la tool bueno primero que todo iniciéis el fifa 15 y luego os metéis en el ultimate team una vez dentro del ultimate team ya podéis conectar a la tool y atacarla ya sea tanto por dex o sex y ya una vez conectada a la tool y atacada ya la podéis utilizar normalmente para modificar vuestro equipo del ultimate team le podéis poner cinco estrellas 99 a los jugadores y 100% de química y tenéis lo mejor de la tool que es el goal editor que una vez estéis dentro de un partido le dais aquí actualizar equipos y aquí os pondrá el nombre de vuestro equipo y del equipo rival contra el que estáis jugando y ya vosotros os podéis poner goles quitarle quitarles goles etcétera todo lo que queráis así que bueno nos vemos allá en el fifa 15 ultimate team bueno ya estamos aquí y como veis estamos dentro en el fifa 15 en el ultimate team en el menú entonces y aquí lo que toca hacer es abrir la tool y conectarla y atacarla y también como veis aquí estamos con la tool de una vez para mostrarles cómo hacerlo entonces aquí ya elegís vuestro tipo de ps3 ya vosotros tenéis que saberlo en mi caso es sex y conectamos aquí también tenemos que saber nuestra ip ya eso ya ya toca por nuestra parte escogemos y le vamos a conectar tenemos que darle dos veces una vez se ponga en verde aquí como dice en la tool la partecita está por fuera donde dice conectar se ponga verde es que está listo una vez que ya conectemos le vamos a atacar y ya estará todo listo para que utilicemos la tool y ya podemos modificar nuestro equipo de ultimate team le podemos poner 5 estrellas 99 jugador y 100% de química esta parte ya toca cuando estéis metido en un partido que yo no se los voy a mostrar porque si me he tocado jugar un partido tardaría mucho y bueno se haría pesado el vídeo pero os aseguro que sirve al 100% y esto si se los puedo demostrar que sirve porque vamos aquí a nuestra plantilla del ultimate team es una cuenta recién creada con puros jugadores bronce así que no estimo como podéis ver 5 estrellas y 100% química entramos aquí como es puros jugadores de bronce y solo uno de plata así que como veis es un equipo nuevo y tengo 100% química equipo 5 estrellas y los jugadores 99 como veis que lo puse aquí en la tool y sirve totalmente perfecto así que bueno eso ha sido todo muchas gracias a WAP91 por crear este tool que está muy bien hecha su canal lo tendréis en la descripción del vídeo y antes de terminar el vídeo quería deciros que yo sé que estuve un par de días inactivo ausente por algunos motivos porque comencé clases y estuve muy ocupado y por otras cosas varias más así que bueno eso ha sido todo pronto traeré tools de fifa 16 que ya ha salido no y eso es la bomba ahorita no espero que les haya gustado este tool, el vídeo, like, suscribiros y nos vemos en la próxima chau 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 chavales